El trayecto de Villa Rosario a Capilla del Carmen se va a hacer por caminos rurales donde hay partes rectas, partes curvas, de todo tipo de terrenos que hemos estado recorriendo con Ale y bueno, es justamente como decía Sandero también, no es una carrera, no hay que venir a velocidades extremas se va a venir a una velocidad máxima de 60 o 70 km por hora, en las partes rectas, en las partes curvas más de 30 o 40 km por hora no se puede circular, así que bueno, esperamos que todo salga como lo venimos manejando en Villa Rosario y se le va a explicar a cada uno de los participantes distintos puntos que no se puede sobrepasar el vehículo que va adelante, que sería la directora de tránsito de Cintia y bueno, no se puede sobrepasar eso, respetar las velocidades y bueno, yo creo que manejándose de esa manera todo debería salir perfecto. de 12 horas que duraba en una época, ahora lo hemos reducido a 6 horas y con 2 horas de almuerzo o sea que el pedaleo se va a hacer prácticamente entre 4 horas y media, 4 y 4 horas y media hay algunos que por más que se les explica de que no es competencia, de que cuando entramos a llegar acá y falta un kilómetro o dos parecería que no se pueden tener más y quieren llegar, llegar, llegar y mostrarse entonces todo el trabajo que hacen ellos junto a Hernán Moro, junto a Javier Luque y otros también que en este momento no recuerdo, pero ellos son también artífices de que esto salga como el municipio lo tiene pensado El canotaje es una actividad náutica que nosotros realizamos con embarcaciones pequeñas y tiene varias variantes, nosotros la que practicamos es la no competitiva y fundamentalmente en aguas tranquilas Fuimos 9 los que realizamos el primer desafío que nació por iniciativa de unos amigos, de unos vecinos de Pilar y Río Segundo El primer desafío del SANAES se realizó desde Despeñaderos a Villa del Rosario Este año, gracias a Dios, en este momento el río tiene un caudal ideal y consideramos que el domingo la fiesta va a ser total Decir desafío del SANAES a nivel nacional es una marca registrada Es uno de los eventos de canotaje de mayor convocatoria Y una de las convocatorias fundamentales está dado no solo por la cantidad de participantes que vamos en nuestros botes dentro del agua sino el acompañamiento que se va realizando durante todo el día por parte de las familias, por parte de los amigos y un punto fundamental y destacable es la recepción que todos los años nos hace Dado el caudal que hoy tenemos, el domingo, aunque no lloviera, estaríamos teniendo agua suficiente Indudablemente que para la actividad que nosotros realizamos no necesitamos una gran profundidad Con 20 centímetros, 25 centímetros se desarrolla con total normalidad Inclusive, si me piden opinión, yo prefiero que el río tenga menos agua a que tenga un caudal excesivo Puesto que, lógicamente, mayor caudal, mayor profundidad, mayor fuerza tiene la corriente Los riesgos son mayores Y todos los años tenemos aproximadamente un 30% de personas que debutan como participantes ¿Qué implica eso? Que tienen poca experiencia, inclusive algunos se sientan por primera vez en un bote esa mañana Entonces, si el río tiene mucho caudal, los riesgos son mucho mayores Y hace que las fuerzas de seguridad y los que estamos colaborando con la seguridad Tengamos más trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!